Vámonos con eso, Julián Álvarez se presentó en la ciudad donde mataron a Tito Torbellino y ahí reaccionó al tema de la inseguridad que ataca al mundo grupero. Luego de la lamentable muerte de Tito Torbellino, familiares y amigos le dieron el último adiós en Ciudad Obregón, Sonora, donde le arrebataron la vida. En ese mismo lugar donde se iba a presentar, decidieron que nadie cantaría en su lugar. Pero fue Julián Álvarez quien pisó ese escenario, pues asegura que no tiene miedo y él no piensa cancelar sus presentaciones. No, sinceramente no. Te lo digo porque en las redes sociales ya ves cómo son. Sí, hombre, ahí decían que ahí se ven, Obregón, porque mi mamá dijo que siempre no va. No, no, jamás, viejo. Yo les puedo decir que he pisado Monterrey cuando en sus momentos críticos en Michoacán también lo he pisado, también en sus momentos de Colima, Manzanillo. El cantante lamenta lo sucedido. Son situaciones que lamentablemente suceden, sucedieron un día, dos días antes de nuestro evento. Yo jamás digo igual. La oficina y todos, yo les digo, pregunten cómo está la situación, vean con los organizadores, la gente de Protección Civil, hay que respetar también la gente del municipio, la gente que está también involucrada dentro de ese evento. Entonces, todo está bien, todo está bien para adelante. Entonces, con todo gusto nosotros venimos. Pero la seguridad de Julián fue muy excesiva, pues el propio secretario de Seguridad Pública y más de 20 elementos de civiles resguardaron el escenario. Yo no solicito nunca, nunca una seguridad exagerada o una cuestión de protección. Pues digo, cuando le toca, le toca y aparte yo pienso que no hay ahorita poder o seguridad que podamos juntar nosotros o tenerlo como para un, entre ellos se pegan fuerte. Entonces, imagínese uno que no es de pelea, uno es de música y tanta, me da.